El 248 barra 23, legal con investigación fiscal, 55.945 barra 23, en el día 19 de septiembre del año 2023, actúo como juez de garantía el doctor Jorge Gustavo Vallejos, se encuentra presente en esta sala. Sí, buenos días, señoría Javier Gustavo Mosquera, en el acto de la fiscal subrogante a cargo de los fines. Doctor Juan Domino Ramírez, solo que sea subrogante. ¿Su nombre, por favor? Que vengo con este acto, conforme lo establece el artículo 232 del Código Procesal Penal actualmente en vigencia, a solicitar se diste la prisión preventiva, conforme lo establece el inciso I del mencionado artículo del señor Eduardo Aranda de Apodo Negro, DNI número julio del 2000, siendo hijo de Salina Andrés. En este sentido, su señoría, y dentro cumplimiento de los presupuestos que exigen la solicitud de medida de coerción, es decir, lo establecido en el artículo 233 del mencionado Código Procesal Penal, debo decir en este sentido, que en el día de ayer, en horario de la tarde, al señor Eduardo Baranda, ya de demás condiciones personales referenciadas en la presente audiencia, se le ha formalizado la imputación conforme lo establece el artículo 280 del Código Procesal Penal actualmente en vigencia, en donde se le hizo saber cuál era el hecho que se le envidia las pruebas de cargo que había en su contra, como así también la calificación legal que Código Procesal Penal consideró licada a su conducta desplegada. En cuanto al hecho, el mismo ocurrió en fecha 16 de septiembre del 2023, en el domicilio del señor Palacio Daniel Andrés, DNI número 2924, Benito Porcari y continuación de la avenida 9 de Julio, siendo un camino vecinal sin nombre y sin número de esta ciudad de esquina, se encontraban en la casilla del señor Palacio, el señor Ricardo Pereira, DNI número 24198, C. María Ramírez, DNI número 17611014, con DNI número 46388. Es así que alrededor de las 2.30 horas, el señor Ramírez decide volver a su casa a dormir, siendo una casilla ubicada a 20 metros de la casa del señor Palacio, en el barrio San Benito Camino de Cinal sin nombre y sin número de esta ciudad de esquina corriente. Seguidamente la víctima se acuesta a dormir, y momentos después, alrededor de las 3 menos 20 del día 16 de septiembre del 2023, el señor Eduardo Aranda ingresa al domicilio de la víctima, y acto seguido le propinó un total de 54 puñaladas, veré el informe preliminar de autopsia, con el propósito deliberado de aumentar el padecimiento de la víctima, causándole un sufrimiento extraordinario y no necesario, que finalmente vengo en las muertes del señor José María Ramírez. En tanto, en cuanto a las pruebas de cargos, su señoría, son las actuaciones iniciadas de oficio por la prevención, el acta de infección ocular del lugar de lecho, las actas de secuestro de fecha 16 de septiembre del 2023 a las 5 horas, y del 16 de septiembre del 2023 a las 6 menos 4 horas, el acta de detención de fecha 16 de septiembre del 2023 a las 13 horas, el acta de entrega de cadáver, el informe médico de la víctima, el remitido por el doctor Juvenario Daricino, las actuaciones de prevención número 129 barra 23, el informe preliminar de autopsia, remitido en fecha 18 de septiembre del 2023, tres elementos secuestrados, uno consistente en una huella de antiguidad parcial, número dos, una botella de vidrio de torre viejo, también las entrevistas testimoniales, realizadas en sede de la UFIT, con la señora Estela Mirta Pérez, Roberto Emilio Pérez, Daniel Andrés Palacio y Ricardo Pereira, como así también el informe del técnico pericial remitido por el licenciado de la ETI, Diego Agustín Escobar, el informe médico del imputado, evacuado por el doctor Juvenario Daricino, y el alta de defunción de la víctima, José María Ramírez. A criterio de este Ministerio Público Fiscal, la conducta desplegada por el señor Eduardo Arango, encuadra en lo establecido en el artículo 80, inciso 2, y artículo 45, todos ellos del Código Penal de Calidad de Autor Material, esto es del delito de homicidio calificado por ensañamiento en calidad de autor material. En este sentido, su señoría, debo hacer saber que haciendo uso en presencia de su abogado defensor, el señor Arango, prestó declaración en sede de la unidad fiscal, justamente en el día del ayer, en el horario de la tarde aproximadamente 18 o 10 horas. Cabe destacar en este sentido, su señoría, que conforme el artículo 234 del Código Procesal Penal, le exige al Ministerio Público Fiscal, cuando vaya a solicitar, en este sentido, la medida de coerción más gravosa, que justifique su petición, o bien en el peligro de fuga, o bien en el peligro de obstaculización de la investigación, en el orden del artículo 224, el primero de ellos, y el 225, el segundo de ellos, del Código Procesal Penal actualmente en vigencia. En este sentido, entiendo, su señoría, que el señor Arango Aranda, encuadra en ambos institutos procesales. En cuanto al peligro de fuga, artículo 224, considero que incurre específicamente en el artículo, inciso B, del artículo 224, es decir, las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera, como perspectiva en abstracto, como así también la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia, por delitos dolorosos. Y digo esto, su señoría, no sólo por las circunstancias y naturaleza del hecho, estamos hablando de una víctima que fuera en vida, el señor José María Ramírez, y a toda esta ilustración y la gravedad del hecho, y el ensañamiento del hecho. Cabe destacar el informe preliminar de autopsia 437, evacuado por la médica forense de la ciudad de Goya, la doctora Irmana Carina del Carmen Fernández, quien la hiciera en forma conjunta con el señor, el buen doctor Leonardo Matías Luna Salvedo. Y a modo ilustrativo, su señoría, hago saber que las conclusiones siempre preliminares de la autopsia médica legal, la causa del deceso sería hemorragia aguda, de hemoperitario, hemomotórax, hemoperitoneo, por múltiples lesiones viscerales y vasculares, tóraco-abdominales, producidas por elementos con puntas y filo. Dentro de las consideraciones melito-legales, en el punto primero, informa ambos galenos. El siguiente caso se trata del cadáver de un hombre de 57 años de edad que presentaba en su anatomía 54 lesiones distribuidas topográficamente de la siguiente manera. En región cráneo-facial cervical 14, las cuales 3 de ellas, por sus características morfológicas, se interpretan con punso cortante, 9 cortantes y 2 punso cortantes, en región tóraco-abdominal, 30 punso cortantes en manos, en total 10, todas ellas por sus características vitales, producidas en vida. Las lesiones afectaron ambos globos oculares, se hallaron fracturas cráneo-faciales y costales. Al examen interno se hallaron lesiones punso cortantes en corazón, pulmón, hígado, intestino, presencia de hemoperitario, hemotórax-hemoperitoneo. Estos tipos de lesiones se consideran más mortales por mecanismos directos, por destrucción de centros vitales, no sólo la destrucción física de órganos de importancia vital, sino también por anulación funcional. De la lectura, y de lo que estoy informando de la subseñoría, surge claramente, y si se me permite la expresión, la carnicería que ocurrió en esa casa. Cabe destacar que este Ministerio Público Fiscal estuvo esa madrugada en el momento del hecho, y en los años que llevo de ejercicio de la magistratura, pocas veces vi semejante desatino en la casa del señor José María Ramírez. Pocas veces. Es decir, estamos ante un hecho de extrema gravedad, pocas veces visto en la ciudad de Quina, en la jurisdicción, por el cúmulo y el padecimiento que ha tenido la víctima claramente, en este hecho concretamente. No era necesario 54 apuñaladas para llegar al resultado final, que fuera la muerte del señor José María Ramírez, salvo la intención de producir claramente un sufrimiento o padecimiento a la víctima. Consta en su señoría que ambos globos populares lo ha perdido inclusive con motivo de las apuñaladas antes mencionadas. La pena que se espera en este sentido, su señoría, claramente es la depresión del petro, conforme lo establece el artículo 80, inciso 2. Pero no suficiente con eso, es raro de destacar también, su señoría, que se han encontrado al momento de hacer estando presentes en el Ministerio Público Fiscal en el domicilio del señor Eduardo Aranda, que igual queda a una distancia de 15 metros, enfrentado a la casilla donde ocurrió el lugar de José María Ramírez, se han recolectado evidencias de extrema importancia, como ser una campera oscura, marca Kennton, la cual presentaba signos de mancha ropado rojiza, presumiblemente de sangre, la cual fuera elevada ya a el informe de química forense del doctor Miliki en la ciudad corriente. Como así también el elemento punso cortante, conforme se desprende del informe pericial, el cual es un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja, el cual a simple vista, en ambos lados de su hoja, presentaba manchas también de color pardo rojiza, como así también la puerta, la cual se encontraba abierta del domicilio del señor Aranda, una cortina, la cual era una especie de sábana, la cual también presentaba signos de mancha color rojiza, todos dichos elementos elevados ya a los fines de la determinación, si es sangre humana para un posterior análisis claramente de ADN en este sentido. No obstante ello, su señoría, es rable destacar también que estamos en presencia de una persona que ya ha sido condenada. ¿Y por qué digo esto? Si bien no tengo todavía el informe del registro nacional de la incidencia, porque tarda aproximadamente 24 horas, no le escapa a este Ministerio Público Fiscal el nombre del señor Eduardo Aranda y la fisonomía del mundo. Y me tomé el atrevimiento esta mañana de averiguar en el Tribunal Oral Penal, específicamente en el expediente PX-19360-19, caraculado a Aranda Eduardo por homicidio en grave tentativa e incendio intencional en concurso ideal. Y, oh sorpresa, por la sentencia número 58 del año 2021, específicamente del día 26 de abril del 2021, integrada en ese momento al Tribunal por el doctor de la presidencia del doctor Julio Ángel Duarte y los vocales Jorge Antonio Carbón y Joaquín Sebastián Romero en ese momento integrante como sustituto de hecho tribunal de juicio, que el antes abudido el señor Eduardo Aranda en este proceso a que hice mención, fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pena que operó su vencimiento en fecha 20 de diciembre del 2022. Es decir, si una persona que ya ha cometido estos tipos de delitos, si bien lo han encontrado por la figura de incendio en la condena, sí no escapa menor el homicidio en grave tentativa. Tampoco han recorrido los términos del artículo 50, por lo cual claramente en caso de recibir condena la misma, no solo que va a ser perpetua, sino que va a ser declarado reincidente justamente por no haber sido transcurrido los términos del artículo 50. Eso por un lado. Respecto al peligro de obstaculización de la investigación en su señoría, también entiendo que el señor Eduardo Aranda, ya de demás condiciones personales referenciadas en esta audiencia, encuadra también en el peligro de obstaculización de la investigación. Específicamente su señoría en lo que establece el artículo 225, inciso C. Es decir, el mismo, atento a que el inicio de las actuaciones data del día 16 de septiembre del corriente año, es decir, todavía no han transcurrido 72 horas del inicio de las actuaciones de oficio. Entiende este Ministerio Público Fiscal que el mismo, en caso de recuperar la libertad, claramente podría hostigar a testigos que habrían visto el hecho claramente. No escapa de la situación, su señoría, que el lugar donde ocurrió el hecho es una barriada donde viven, hay todas casas de madera, ahí en el barrio San Benito, una al lado de otro, y se ha empezado a poder reconectar información tal cual los testimonios han advertido y entrevistas realizadas, pero faltan claramente entrevistar a varias personas, por ejemplo, a los hijos del señor José María Ramírez e hijas del mismo, y otros vecinos del lugar que están pegados uno al lado de otro. Es por ello, su señoría, y por todos estos fundamentos, que entiendo que, y voy a solicitar, reitero, se dice la prisión preventiva del señor Eduardo Aranda, conforme lo establece el artículo 232, inciso I, hasta la realización del juicio, por los fundamentos han le dado, es decir, el artículo 224, inciso B, y el artículo 225, inciso C. Nada más sucede en ello.